Central de Noticias se encuentra en calle Maipú y Liniers. Aquí ustedes observan la tarea que se está realizando por parte de trabajadores de la Municipalidad de Concordia, donde están destruyendo todas estas casas. Ya los vecinos fueron trasladados a la zona de Agua Patito y ahora estas casas están siendo demolidas, justamente para evitar que luego de esta inundación vuelvan otra vez. En este lugar ustedes observan el Arroyo Mansores, que está desbordado. Los vecinos que se encuentran en este lugar, que si bien nos cuentan que hay una sensación doble por parte de ellos, por un lado, por el recuerdo de tantos años de vivir en este lugar, pero por otro también de sentirse aliviados, de irse a un lugar que justamente el agua no lo saque cada vez que crece el río Uruguay. Ay, no, es de terror, es horrible. Ver todo esto, tantos años aquí viviendo, no se puede hablar. No se puede hablar porque estas son las casas de mi vecino que están demoliendo ahora. En un rato me toca la mía y no quiero ver. No, no quiero ver. ¿Cuántos años viviste ahí en la casa? 42 años. ¿Ahora ya estás instalada allí en las viviendas de Agua Patito? Sí, sí, estamos todos, la mayoría de la gente acá están, casi todas en las casas de Agua Patito. Vos me decías que tu mamá ha fallecido y recordabas recién a ella de este momento difícil que es la dualidad que se vive también. Ni hablar, si mi mamá hubiera estado acá, no sé, se caería acá al suelo porque ella también hubiera estado contenta en este momento, recontenta de que ya el agua no la iba a sacar más. Como ella siempre decía, me voy a morir, hija mía, y van a quedar ustedes para seguir luchándola y remándola. Y sí, mirá, hizo un año que ella se nos fue. Y bueno, ahora, cada cual tiene nuestra casa, nuestra casita, pero no está ella. Pero yo sé que ella de allá arriba nos está dando fuerza y mucha fuerza para que nosotros estemos en nuestra casita como ella lo merecía y ella lo quería, viste. Tenemos a nuestro papá, porque está nuestro papá, pero también está grave, está bastante, no grave, sino está bastante jodido también, enfermo, está en la cama. Así que él todo esto no lo está viendo, viste, porque no sé. ¿Qué les gustaría que sea? ¿Que parquicen este lugar? Y sí, 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 eso sí, correcto. Que no venga otra gente a meterse, obvio. Que haga lo que supuestamente van a hacer, lo que dijeron que iban a hacer, y bueno, sí, que se haga lo que dijeron, sí. Porque después cuando esté todo listo, terminadito, como está la costanera, nos vamos a sentar a tomar mate, vamos a decir, pensar que aquí vivíamos nosotros, ¿no? Acá jugábamos, estaba el patio. Aquí crecimos, jugábamos, llorábamos, nos reímos. Sí, vecina de año, primero quiero agradecernos, cuesta irnos, pero estamos en un lugar seco, más digno, que ya es nuestro, ya no vamos a tener más creciente, dar las gracias al intendente y a la gente que trabajó, porque muy bien, la verdad que muy agradecida. Y bueno, no queda de ver la tristeza, pero estamos en algo mejor, no nos va a sacar más el agua, así que muy agradecida. Hay muchas palabras por ahí que uno se enoja y dice algunas cositas que, alguna, que, o sea, ¿cómo le puedo decir? Nos enojamos, ¿no? Porque decían que venían, nos iban a sacar, que no iban a dar una casa, que no iban a tirar la casita abajo, entonces, más de una vez nos hemos, nos hemos expresado mal con la gente del municipio, pero son momentos y hay que vivirlos, hay que estar acá.